El lienzo de muralla de la Alcazaba en la calle Morería empieza a quedar al descubierto con los trabajos de demolición que se están llevando a cabo esta semana a fin de liberar dicho tramo de muralla y posibilitar la puesta en valor de este importante elemento del patrimonio de Jerez de los Caballeros. La alcaldesa Virginia Borrallo y el primer teniente de alcalde Feliciano Ciria han visitado hoy las obras para conocer su desarrollo y evolución. La Edil ha destacado la importancia de esta acción desde el punto de vista patrimonial y turístico y su buena acogida por parte de la ciudadanía. Pues la verdad es que sí, estamos como bien dice pues visitando esta obra tan esperada que tanto tiempo nos ha llevado porque bueno los trámites son muy importantes a la hora de tratarse de esta muralla, de esta muralla tan emblemática que rodea Jerez de los Caballeros, una parte muy importante con todos los permisos que conllevan, con todo el tema de patrimonio, todos esos informes técnicos. Al final los trámites burocráticos hasta ahora no han dejado que veamos pues esta maravilla que es una perspectiva totalmente distinta de Jerez de los Caballeros. Yo creo que nadie podíamos imaginar cómo estas vistas, bueno, iban a engrandecer la zona centro de Jerez creando este espacio nuevo, como bien decía, para el turismo, para todo el visitante y por supuesto para todos los jerezanos. Algo totalmente novedoso, un espacio que va a engrandecer, como decimos, la zona centro, el turismo y que va a ser un reclamo turístico muy muy importante porque descubrir un lienzo de muralla aquí a lo de nuestra Alcazaba, yo creo que es una obra muy muy importante que se va a llevar a cabo. Las primeras vistas ya las tenemos, la verdad es que estamos muy sorprendidos y deseando de ver cómo termina esta obra. Estamos recuperando el patrimonio, efectivamente, yo creo que con todas esas actuaciones que se han ido haciendo a lo largo de los cuatro años, hemos puesto en valor muchísimas zonas a nivel cultural, a nivel histórico, que no se conocían o que no se valoraban lo suficiente, pero esto es una de las obras de más envergadura que se están haciendo. La verdad es que la población está encantada, incluso los vecinos, sabiendo lo molestas que son las obras, porque las obras son molestas, además causan ruido y causan suciedad, pero están encantados, están encantados porque ellos mismos lo decían, ahora mismo estas casas que estaban aquí eran un peligro, porque algunas de ellas, la verdad es que se estaban cayendo, los tejados estaban totalmente hundidos, que era algo también que ensombrecía la visita al lienzo de muralla, porque todo el que se asomaba veía esos tejados hundidos, esas casas estaban totalmente destruidas y nos decían que además, bueno, esto era un nido de animales molestos, de bichitos que eran bastante incómodos, sobre todo en las épocas de calor. Así que yo creo que ha sido bien acogido por todos y sin lugar a dudas, el resultado yo creo que va a ser muy positivo para todos los herzanos. Los trabajos avanzan a buen ritmo y ya es apreciable el tramo de muralla que se escondía tras los inmuebles adosados al mismo. Las obras han supuesto un cambio de los contenedores de esta zona a la plaza de la Alcazaba y también supondrán algunos cortes de tráfico en estos días, por los que ha pedido comprensión y disculpas el primer teniente de alcalde. Creo que en dos meses veremos la realidad total de lo que comentabas anteriormente, va a ser una gran plaza, un gran espacio que va a ser del agrado de todos los ciudadanos clarísimamente. Ya en el momento en el que nos encontramos ya estamos viendo lo que puede ser en un futuro la realidad y bueno, como ya decía, en estos próximos dos meses, según nos decía la empresa, estarán casi finalizadas la totalidad de las obras. Hemos tenido que hacer algunos cambios con el tema de la recogida de basura y demás, disculpar también, pedir disculpas a los vecinos por el inconveniente que les va a generar la obra en este punto concreto y bueno, el tema como, por ejemplo, el tema de los contenedores se va a reubicar en otro sitio temporalmente hasta que se finalicen las obras. Habrá que cortar también algunos días el acceso a la alcazaba, hay que hacer trabajos que van a estar muy cerca de lo que es el acceso a la puerta principal y es necesario, sobre todo por el tema de seguridad, cortar el tránsito.